Seré tu ciervo, bambi dos, bambi dos, conejín, conejín, malherido. Una muñeca hinchable bizca va a ser la sensación. Pedro Parque, natural de Carvalho, provincia de La Coruña. La, la Selenita, si no le importa, de la segunda, este es el nuevo de la comida. Tú cállate de la boca que te toco y te mato. Pero, pero es un cochino, vete de aquí, vete de aquí al ritmo, llamo a Lucretti. Fuera, Pony. ¡Fuera, Pony! ¡Fuera, Pony! ¡Fuera, Pony! Te puedes ir, hoy me cansa tu rollete, ve y búscate otra loca que le falte un nervo. Te pego, eh. Sí, te pego. Sí. Te pego, eh. Te voy a hacer. ¡Fuera, Pony! Ni remotamente te cuadra en la boca una sola boca. ¡Fuera, Pony! Y me queda muy bien, me he puesto tan que te llameo de pie. ¿Y si no me da la gana? Venga, vas a hacerlo, así que lo vas a hacer. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto me lo hace, esto me lo hace! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Andalucía! Ya sabes, ciñarse vivo, marcar el calzoncillo, truñarse, descomer, liberar a Willy, ponerle un huevo, enviar un paz. ¡Pues que te vais! ¡Que vais a comerme las pelotas todos! ¡A mí y a este! ¡Eh, Trónica, tú no te pases, eh! Decísima que me viene aquí a ayudarte, que me han dicho que vas a bailar mi canción. ¡No, no, quita cada día! ¡Purísima, hermano! ¡Una rosquilla! ¡Que no quiero la rosquilla! ¡Seguro que se encuentra bien de salud, Clau! ¿Se encuentra usted bien? ¡No he probado un rojo, eh! ¡Cómo le gusta darse cabezazos contra la mesa para demostrar que está fuerte, ¿verdad, Clau? ¡No, no! ¡Perdón! ¡La he mojado toda! ¡Sor Margarita! ¡Perdón por... ¡No pasa nada! ¡Perdón! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Yo soy Leo! ¡Eh, yo, Gemini! ¡Qué guay! ¡Hemos compatibles! ¡No, lo que pasa es que hemos estado haciendo las excesas de la hermana! ¡Pero ser así, los delos en carne, vino al alcalde, vamos a la... ¡Ahora le llamamos Sonido, ¿eh? ¡Tú estás perro! ¡Me necesitas ayuda! ¡¿Qué? ¡Yo estás primero aquí! ¡No lo toques que se me estita, cabrón y me lo das! ¡No, no lo sé! ¡P watering this! ¡No lo toques que se me útene por elacra! ¡No, no lo toques que vos te enseñen! ¡No lo toques que se meducen! No, no lo toques que tienen que en presentar. ¡Qué crueldad!